Música Dani Flow Jaja From Irapuato Mami Bebe sota, siente el perreo mecha, no hay de otra, esta es la anestesia, esta no la toca ni en los cuarentas ni en exa, pero tu me tocas la cabeza y por eso Dani flota, orca y te toca, Dani flota, orca y te toca, Dani flota, orca y te toca, te toco y me tocas, me vengo en tu boca Dani flota, orca y te toca, Dani flota, orca y te toca, te toco, Dani flota, orca y te toca, te toco y me tocas, me vengo en tu boca Él te manda en Uber y yo también, jajaja, pero él te manda en Uber y yo en Uber, que la mora raja aunque media anemia, morra, tu pack me lo pasaron en un RAR, fuck, ya lo descargue y que ricota, no lo hubiera descargado pero tu voz filtraste, que onda Uff, siente como punza la anaconda, uff, mi verga sabe a chocolate con K Mi novio se cree famoso, pero no lo es, en la tierra van los pies, ese güey no se ve fresh Ni una foto cuando va a la despensa en el Ahorred Express, no tiene para la renta que había que pagarle el 10 Y es 13, ese no te lo mereces, tú lo que mereces es un cabrón que resuelve y yo resuelvo veces Llámen al forense que se llave al muerto ese y hay cambio de gerencia, eso parece, rrr Dani flota, orca y te toca, Dani flota, orca y te toca Dani flota, orca y te toca, te toco y me tocas, me vengo en tu boca Dani flota, orca y te toca, Dani flota, orca y te toca, Dani flota, orca y te toca, te toco y me tocas, me vengo en tu boca Me gustaría probar de tu jugo cítrico, ese rombo tuyo me pone a escribir versículos Me pones alterados los testículos, yo no soy el típico, mi peto ya es clínico Estoy yo enfermo, psicólogos, locales y alternos, todos dicen que contigo se me para el verbo Un putero te juro que no es por ego, pero si te veo drogándote me cego ¿Te gusta la marihuana? 24-7 ¿Cómo se siente que Dani Flow te penetre? Como Dani Flow ningún cabrón te la mete, en la panocha te doy machete, machete Chupamelo un rato, despacio que me vengo, después que me venga, ya no quiero vernos porque luego sacas fotos escondidas y videos Tú eres triple cara como el Berto, brrrr Mejor págale a Riz Dani Flota, orca y te toca, 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 te toco y me tocas, me vengo en tu boca From Mirapuata, mami, Dani Flota, orca y te toca, Dani Flota, orca y te tuo cielito mix, Candela Music, Jeff, J.B. Entertainment, Morbo King, el único Rey del Morbo You're listening to Reggaeton Mexa, reggaeton Mexa Gracias por ver el video.